Comayagua, cabecera del departamento de Comayagua, antigua capital del país y actual cabecera del departamento homónimo, emplazada en el valle también de su mismo nombre, situada en la región central de Honduras. Fundada en 1537 por el capitán general español Alonso de Cáceres, bajo el nombre de Villa de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua, la ciudad ha sido un importante centro religioso político de Honduras y Centroamérica. Durante la época colonial española, Comayagua fue capital de la intendencia de Comayagua y luego de la provincia de Comayagua. Después de la independencia de Honduras, fue capital del estado desde 1825 hasta 1880, cuando el presidente Marco Aurelio Soto trasladó la capital del país a la ciudad de Tegucigalpa. Comayagua es conocida hoy como la Antañona por los hondureños. La llaman así porque además de ser una de las ciudades más antiguas de Honduras, aún mantiene gran parte de sus edificaciones con valor arquitectónico de la época colonial. Su centro histórico es el más restaurado y conservado a nivel nacional. Somos Honduras Pro. Síguenos.